Saludos colegas parlamentarios, comisión delegada, junta directiva. Al día de hoy, lamentablemente, el narcotráfico vuelve a ser titular de esta agenda del día en la Asamblea Nacional. Desde que llegamos a esta Asamblea Nacional 2015, hemos denunciado en reiteradas oportunidades la penetración que tiene el narcotráfico en las Fuerzas Armadas Venezolanas, el narcotráfico en las instituciones del Poder Judicial, el narcotráfico en el sistema bancario venezolano, en la empresa privada y para usted ahí contar. Algunos nos han llamado radicales o exagerados. Pero hoy las evidencias están a la luz del día. En los últimos días, se ha sido titular de todos los medios de comunicación que han sido detenidos alcaldes, fiscales, diputados, jerarcas de la Guardia Nacional con panelas de drogas o con contrabando de gasolina. Bien, salen los altos jerarcas de la dictadura, del narcoestado, a darse golpes de pecho y a hablar de que un alcalde del municipio de Independencia es la cabecilla de una red criminal organizada, como lo dijo Tare Laysan. No, Tare, la cabeza de la red criminal organizada que hay en Venezuela eres tú. Quien ha entregado todo el territorio de nuestro estado de Bolívar a la minería ilegal, que hace negocios con el tráfico ilícito de armas con mafias del Medio Oriente y para de contar. Cuando escuchamos a Diosdado Cabello hablar de que la detención de la alcaldesa del municipio se prun es una cabecilla de un cartel. No, el cabecilla del cartel de los soles es tú, de uno de los carteles, porque ahora en Venezuela hay carteles de México, carteles de otros territorios del mundo que viven con lujos y placeres en nuestro territorio, como es el caso de la guerrilla de la FARC que son como parte del tren ministerial de Maduro. El problema del narcotráfico hay que verlo con seriedad y las dimensiones que esto cada instante va creciendo. Diosdado, Nicolás y Tarelaizá me han querido distraer el verdadero foco de lo que está pasando en Venezuela. Problema real que se está viviendo en la frontera, donde día tras día asesinan a venezolanos inocentes por la disputa, por estar en medio de esa guerra entre la FARC, el ELN y los grupos disidentes que quieren tener el control del tráfico de la droga y que Diosdado Cabello no ha cumplido los pactos que tiene ni fe y Bernal. Esa es la verdadera importancia y lo que hay que ponerle el foco. Hay que ponerle el foco a cómo lamentablemente ha entregado nuestro territorio a otros criminales del mundo entero y que nos va a costar décadas, muchos años, volver a tener la soberanía que en algún momento tuvimos. Pero para comenzar a tener una soberanía real, primero hay que estar claros a quiénes enfrentamos. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Freddy Bernal, Iris Varela, Tarela y Sáminos son simples malos gobernantes o simple un modelo político. No, no, no. Es una red criminal, una corporación criminal transnacional. que ha usado nuestro territorio, que usa nuestro territorio como santuario a los máximos criminales y desde allí hacen todos los planes para desestabilizar a todo el hemisferio. Y es por eso que no podemos subestimar ni podemos caer en el falso dilema que solo con votos vamos a liberar a Venezuela y tener la independencia que en algún momento tuvimos en soberanía. Esta tarea es titánica, nos llevará muchos años, pero el primer paso es entender a quiénes enfrentamos, a unos criminales responsables de crímenes de lesa humanidad y que tienen carteles y que hoy inocentes ven caer sus vidas por las mafias enfrentadas entre quién controla o no tal ruta, quién controla o no tal negocio ilícito. Y es allí donde levantamos la voz ante la comunidad internacional. Hay que tomar acciones contundentes, fuertes, firmes y coherentes y a la clase política venezolana de que debemos asumir el reto histórico que tenemos y asumir realmente acciones concretas hacia los padecimientos que vive el pueblo venezolano y sobre todo esa esclavitud que lo ha sometido este sistema del narcotráfico que tiene premiadas todas las instituciones del país y las evidencias hoy caminan por las calles de Venezuela entre carros con droga y carteles y demás. Es por eso decirles que a los militantes del PSUV que hoy todavía siguen rodeando a Maduro, hermanos, en cualquier momento los van a sacrificar como sacrificaron a Kerny Fernández o como sacrificaron a Carlos Rafael Vidal y a otros más que han sacrificado porque a ellos lo único que les importa es mantenerse a ellos en el poder a costa del sacrificio, la sangre y el dolor de cualquiera. Es por eso que no siguen siendo tontos útiles algunos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela o de esa mafia criminal que se llama Partido Socialista Unido de Venezuela. Muchas gracias, que tengan buen día.